Uh, uh, uh Uh, uh, uh Richie Daddy Si, sé que cambié No soy el mismo de ayer Pero mi corazón no cambió Hacia ti Y si el destino te falló Alguien rompió tu corazón Y lo dejo hecho a pedazos Yo quisiera prepararte y volver a enamorarte, baby Y decirte tantas cosas al oído, niña hermosa Y no sé si me vas a aceptar, lo quisiera intentar Porque yo soy que muero por tu amor Oh no, oh no, porque yo soy que muero por tu amor Es dura amar y que te sean indiferente, y no hacer caso al comentario de la gente Quiero tenerte y que tú seas mi presente, yo soy para ti, solo para ti No me importa lo oscuro de tu pasado, y cuantos hombres por tu vida han pasado Yo quiero amarte y que tú estés a mi lado, yo soy para ti Quisiera enamorarte y volver a ilusionarte, baby Y decirte tantas cosas al oído, niña hermosa Y no sé si me vas a aceptar, lo quisiera intentar Porque yo estoy que muero por tu amor Oh no, oh no, porque yo estoy que muero por tu amor Puedo ver que en tus ojos ya no hay amor, que has fallado mucho en el intento Hoy quiero aprovechar este momento, para decirte todo lo que siento Que se me parte el alma al verte llorar, déjame secar tus lágrimas Y con mis besos hacerte volar, que vuelvas a creer, vuelvas a soñar Y si el destino te falló, alguien rompió tu corazón Y lo dejo hecho pedazo, yo quisiera repararte y volver a enamorarte, baby Y decirte tantas cosas al oído, niña hermosa Y no sé si me vas a aceptar, lo quisiera intentar Porque yo estoy que muero por tu amor Oh no, oh no, porque yo estoy que muero por tu amor El amor todo lo espera, todo lo cree El amor verdadero nunca deja de ser El que ha amado y nunca lloró, nunca amó realmente